En Plaza Independencia hay protesta, Angie, contanos cuál es la situación ahí. Caro, ¿cómo estás? Mirá, está llegando muchísima gente a la plaza, pleno microcentro, estamos frente a la Casa de Gobierno. Organizaciones sociales están marchando, se juntaron hoy en el Parque 9 de Julio, alrededor de las 10 y media, y vienen marchando desde ahí. Pidieron por calle San Martín, todavía no termina de llegar la gente. Son muchísimas las personas que hoy están acá en una jornada de lucha contra el hambre. Son distintas las banderas de las organizaciones sociales, pero todas por la misma causa. En la última marcha que habíamos visto, Caro, estaban protestando por aquellas personas que habían quedado fuera del bono de refuerzo de ANSES. Y vamos a preguntar cuál es el pedido que están haciendo hoy puntualmente. Estamos ahora con Gabriela Gramajo, ella es dirigente de Polo Obrero. Buen día, Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, realmente hoy una jornada nacional y provincial. Realmente traemos a este gobierno de la provincia un montón de reclamos de la situación, del hambre y de la necesidad y la pobreza que realmente están viviendo acá en la provincia de Tucumán. Los compañeros hemos traído a los compañeros con las carpetas, que en un momento nos habían pedido las carpetas, con cartas de pobreza, con todas las situaciones en las que viven, les traemos todo eso para que reciban y vayan con los números de expediente, así se pueda seguir, para que puedan realmente tener una vivienda digna. Hoy los compañeros no tienen una vivienda digna, con el frío que hacen, no tienen para comer. Se imaginan, no tienen frazadas, abrigos, que los niños las pasan muy mal. Y este gobierno sabe la situación en la que estamos, porque si no hay trabajo, ¿cómo lo vamos a sostener y cómo lo vamos a alimentar? ¿Cómo vamos a subsistir en esta vida si no tenemos realmente un trabajo genuino? Es lo que siempre hemos venido a pedir. La última vez que hemos venido a la movilización, hemos venido por el bono este de 19 mil pesos, que fue totalmente bochornoso de la forma en la que se han discriminado a muchos compañeros por vivir amontonados con los padres. En un terreno donde viven cinco familias, que son los cinco hijos, porque no hay lugar donde hacer una precaria casa, tienen que vivir amontonados, muchos de ellos que ya hicieron su familia con su padre, con sus abuelos, y han sido discriminados por eso, porque tienen a sus abuelos o el padre que cobra una pensión realmente miserable, que no llega ni siquiera a la canasta básica. Pero bueno, están acá, realmente hemos venido, de eso no tenemos respuesta y queremos hoy irnos con una respuesta y queremos que nos reciban realmente las carpetas y los expedientes de los compañeros. Es decir que después de esa protesta por el bono, no tuvieron ninguna respuesta y hoy vuelven a movilizar. ¿Tenés idea cuántas son las personas que no tienen vivienda, que son parte de estas organizaciones, un número aproximado? Nosotros hemos hecho, tenemos casi acá un promedio de mil compañeros sin vivienda y eso que muchos compañeros están ha sido una carpeta para poder presentar. Desde el pueblo obrero son mil. Y si imaginas todas que tenemos acá seis organizaciones organizadas los compañeros y son un montón de compañeros que viven en esa situación. Es terrible que este gobierno mire a otro lado y no mire realmente la pobreza en la que vive Tucumán. Hay que ir a la milagrosa y ver en la situación en la que viven los niños, ver en esa situación cuando las familias me vienen y me dicen que queremos un comedor porque ya no damos más del hambre. Nosotros sabemos que esa taza de leche que hoy el pueblo obrero le da a las seis de la tarde es la última comida que reciben los niños realmente pobres que no tienen nada, que sus padres tienen que hacer changa pero no hay solución. Con eso no se vive. Nosotros queremos un trabajo que muchas veces dicen vayan a laburar. Nosotros obvio que queremos un laburo. Si alguien te viene a ofrecer un trabajo que te va a pagar 15.000, 20.000 pesos, eso no es un trabajo. Te quieren negrear, te quieren chupar la sangre por dos mangos que sabemos que no llegamos al mes. Salarios dignos. Queremos un salario digno realmente donde podamos sobrevivir y que lleguemos a los 30 días del mes. Bien, Gabriela, vienen movilizando bastante seguido, sobre todo en el último tiempo. ¿Tienen planeada otra nueva marcha a nivel nacional? Sí, el día 9 vamos a movilizar. Aparte tenemos la movilización del 3J, que es una movilización de una lucha de la mujer, de ni una menos, donde muchos compañeros de las muchas organizaciones realmente sufren con la violencia. Hoy estamos en la situación y también queremos venir a traer... ¿Esa en qué horario va a ser el viernes? Todavía no tenemos horario, pero creo que es a las 18 horas, porque hay una reunión, así que es a las 18 horas. Creo que salimos de la Plaza Urquiza, ya lo vamos a tener hoy, vamos a tener ya bien cómo va a ser todo eso, pero queremos venir también y traer nuestra... Venir con todos los compañeros, con todas las compañeras realmente que sufren violencia de género, o con las compañeras que hoy tienen una situación terrible, como el no tener una vivienda, que yo creo que también el de ni una menos lo tiene que recibir y tienen que participar las organizaciones sociales donde estamos, donde están las compañeras que más necesitan. Bien, y luego el 9 de junio a nivel nacional. El 9 de julio, que es una protesta a nivel nacional contra el hambre y la miseria, que vamos también por trabajo genuino. Y bueno, y el día 13 nos vamos a reunir con un plenario a nivel nacional, donde vamos a ir realmente a votar muchas consignas de lucha, que realmente con esta situación hay que seguir luchando y no nos queda otra que estar en la calle, así que hoy con frío y con muchas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, ahí estaba Gabriela Gramajo, ella es dirigente de Polo Obrero, una de las organizaciones sociales que hoy están manifestando y movilizándose frente a Casa de Gobierno. El pedido puntual que están haciendo, además de que es una jornada de lucha contra el hambre, que es algo que piden siempre, están pidiendo vivienda para sus compañeros. Nos contaban con el frío, con el hambre, hay muchas de las personas que son parte de estas organizaciones que no tienen un lugar para vivir, así que ese es el pedido que están haciendo hoy y que están esperando todavía tener una respuesta. Gracias Ángeles, excelente ahí. Bueno, mira, la situación en general, con todo lo que venimos contando en este día miércoles, un panorama clarito de cuál es el contexto social, económico, tan complicado, tan complejo en Argentina y en nuestra provincia. Así está la situación y así está la calle ahora. Angie, sí, te estamos viendo, decime. Sí, que además, bueno, queríamos contarle a la gente que obviamente a raíz de esto están cortadas las calles alrededor de la Plaza Independencia, está cortado el tránsito, es muchísima la gente, es decir que calculó que va a estar cortado durante un buen rato, sabemos que esto siempre dura hasta alrededor de las 13 horas, así que informar eso. Sí, está cortado el 25 de mayo, la calle San Martín, seguramente en instantes se va a cortar también la calle 24, así que un dato a tener en cuenta para quienes tengan que movilizarse por el microcentro. Angie, te hago una pregunta, no sé si ya lo dijeron, pero ¿alguien los recibió en casa de gobierno? ¿Han podido conversar con alguna autoridad? ¿Hasta qué hora van a estar con este corte? No, 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 todavía, recién nos decía Gabriela que todavía no se comunicaron, calculan que van a estar hasta alrededor de las 13 horas lo mismo, pero bueno, la vez pasada que también habían movilizado Caro, tampoco nadie se comunicó con ellos, así que... Bueno, ahí estamos, Plaza Independencia, caótica la situación, la circunstancia...